Ojo de loca, no se equivoca. Ese es el tema de esta tarde. Y bueno, lo dicho, Melanie dice que sospecha que entre su esposo y su abuela hay algo más que una simple amistad y que su intuición nunca se equivoca. A ver, ¿quiénes votan a favor de Melanie y quiénes en contra? ¡Vamos! ¿Todos creen que Melanie tiene razón en su intuición? ¡Sí! ¿Y usted publicó? Código QR y conozcamos la historia. Mi intuición me dice que mi marido y mi abuela se traen algo. Mi nieta tiene celos de mí porque ve que estoy mejor que ella. Mi mujer está de malpensada porque le tiene envidia a su abuela. Ojo de loca, no se equivoca. Bienvenida, Melanie. Veinte años. Así es, Rocío. Bueno, te presento y le doy la bienvenida a una nueva especialista de Acércate a Rocío, Ruth Cabrera, que es psicóloga. Bienvenida, Ruth. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Gracias a ti por estar aquí. Y nuestro abogado de cabecera, ¿verdad? Es Mario Herrera, por supuesto. Aquí está con nosotros. Gracias, Mario. Mujer, qué historia tan complicada y la verdad, hasta un tanto cuanto increíble. Tú estás casada con Jesús. Así es, Rocío. Hace cuántos años? Llevamos cuatro años. Tienes 20 años. Tengo 20 años. Ok, te embarazaste a los 15. Así es. Me embarazé a los 14 y a los 15 tuve a mi hija. Y tienes un bebé de cuatro años más otro de ocho meses. Así es, Rocío. Que es el que bautizaron apenas. ¿Te dio depresión postparto con el de ocho meses? Sí, tuve depresión postparto. Estuve muy mal. Pero, bueno, aquí yo vengo a contarte. Me siento muy preocupada, ya que yo presiento. Perdón, pero antes de ir a otra. ¿Estás mejor de la depresión postparto? Ya, ya me encuentro mejor. Ah, bendito Dios. ¿Cómo saliste de ahí? Estuve muy mal. Estuve yendo, bueno, pláticas. Y creo que me... ¿Fuiste a terapia? Ajá, así es. Ok. Ahorita ya estoy mejor. Qué bueno. Pero, pues, sí, estoy muy preocupada porque ahorita yo presiento que mi esposo me está engañando con mi abuela. Dios mío. O sea, que pasaste de la depresión postparto a la sospecha de infidelidad de parte de tu esposo con tu abuela. Con mi abuela. A ver, primera pregunta, Ruth. ¿Pudiera tratarse de que no precisamente Melanie superó la depresión postparto, pero su cerebro se distrajo por la posibilidad o ante la posibilidad de que el esposo le sea infiel con la abuela? Pues, lo que pasa es que si ella ya estuvo en un tratamiento, Rocío, realmente son cosas diferentes, ¿no? Ok. La depresión te afecta de otras maneras, la depresión postparto. Si ella sospecha que el esposo puede serle infiel, podría haber una pequeña posibilidad, pero a lo mejor sí tiene algo de razón, a lo mejor habría que ver el caso. No necesariamente van juntos la depresión con esta sospecha. ¿Y si se mezclan? Uy, no, bueno, pues... Un combo de explosivos ahí, ¿no? Terrible, sí. Pues esperemos que no sea verdad. Ojalá. Ahora, pues... O sea, tú y Jesús vivían en la casa de tu abuela. Así es, ella nos prestó su casa. Porque tu abuela les prestó la casa. O sea, tu abuela vivía en Estados Unidos. Así es, en California. Ok. ¿Cuánto tiempo vivieron ahí solos, sin nadie más? Desde que mi niño recién nacido, pues ahora sí nació y nos fuimos para su casa. ¿Hasta hace? Hasta hace cuatro meses que me... Que regresó tu abuela. Así es, que regresó mi abuela. Y cuando regresa tu abuela, pues obviamente llega a vivir con ustedes. Sí, claro. A su casa. Ajá, ella me marcó diciéndome que no había ningún problema, que nosotros estuviéramos ahí. Total, habían dos recámaras. En una nos íbamos a quedar mi esposo, mis hijos y yo. Y en la otra se iba a quedar mi abuela. ¿Y estuviste de acuerdo? Estuve de acuerdo, pues es su casa. No, obvio. Pero ¿y tu marido estuvo de acuerdo también? Sí, claro. De hecho, pues mi abuela fue cuando yo tenía cinco años. No la recordaba prácticamente nada. Nos hacíamos llamada y todo. Entonces, pues me encontraba feliz de que ella iba a regresar. Pero pues ya desde que regresó, la verdad, las cosas empezaron a ponerse súper mal. Entonces, como que ya me siente incómoda, la verdad. Claro. Ahora, a pesar de la distancia, siempre tu relación con tu abuela ha sido muy cercana. Sí, así es. Que te mandaba ropa y que te procuraba mucho. O sea, estaba al pendiente de ti. O como que ha sido siempre la nieta predilecta de tu abuela. Sí, claro. De hecho, desde que nació mis hijos, ella nos mandaba ropa, ella pagó mi parto. O sea, nos mandaba ropa, dinero, zapatos. Entonces, nos llevamos prácticamente muy bien. De hecho, me encontraba yo feliz de que ella regresara. Pero como le comento, la verdad, todo sorbrió un caos. Y ahora pues ya, ya no sé, ya me siento muy mal. Tengo un presentimiento que no me deja. Ay, ojalá que no sea verdad. Pero bueno, hace 15 días fue el bautizo de tu hijo. Ajá. Del de ocho meses. Así es. Y ahí pasó algo muy extraño. Muy raro. Algo que de verdad de corazón deseo que no sea cierto. Pero todo apunta a que tienes razón en eso que viste o intuyes o entre Jesús y tu abuela Marisela. Jesús, tu marido, conocía de antes a tu abuela Marisela, aunque sea por videollamada. No. Nunca lo conoció. No lo volví por llamadas, nada más. Ok. ¿Y nunca tuvo interacción con tu abuela? No. Hasta que se vino tu abuela de Estados Unidos y la conoció personalmente. Ok. ¿Qué viste y qué pasó? Pues al momento de salir de la fiesta, era las siete de la noche que se acababa todo. Nosotros retiramos seis, seis y media. Nos retiramos ahora sí a la casa. Yo me fui con mis hijos porque ya estaba muy inquieto el pequeño. Nos fuimos, pero yo recordé que se quedó la carriola. Entonces mi esposo llevaba una moto. La verdad, pues obviamente no se la vio poder traer. Yo dejé a mis hijos en la casa y me regresé. Pero la sorpresa que me di es que la moto estaba fuera de donde fue el evento. La moto de mis esposos estaba fuera. O sea que no se fue en la moto. No, de hecho no se había retirado del evento. Se había quedado ahí. Se había quedado ahí. Y él te había dicho que si ya se iba. Exacto. Y de hecho mi abuela también dijo que en un ratito se iba a retirar. Pero adelante de su moto estaba el carro de mi abuela. Eso fue lo que... ¿Los dos seguían ahí? Los dos seguían ahí. ¿Y ya no había nadie más? No. ¿Ningún otro carro? No. Ok. Entonces yo dije, voy a pasar a ver qué está pasando. Pero uno de los meseros no me dejó entrar. Me dijo que me quedara ahí, que él iba a sacar la carriola. Y dije, bueno, está bien, me espero. Él sacó la carriola y me dijo que no puede pasar. Ya todos se fueron. Pero obviamente tenía una corazonada de que algo estaba ocurriendo. Entré yo después de que se metió el mesero. Entré yo y empecé a escuchar voces. Empecé a escuchar voces que se murmuraban. Algo no me cuadraba ahí. Y escuché cuando el mesero le dijo, ya sálganse. Dije, no, es que aquí está pasando algo. Me metí y la verdad es que encontré a mi abuela y a mi esposo. La sorpresa fue que mi abuela no se lo esperaba. Estaba asustadísima de que yo los había encontrado. En ese momento mi esposo estaba agachado tratando de vomitar. Y lo que mi abuela dijo fue que pues le estaba ayudando porque él estaba vomitando. Pero él no estaba borracho cuando yo me retire. Pasó acaso media hora. O sea, no había... No, no estaba tomado. ¿Tomado demasiado? No, al grado de que estuviera vomitando, la verdad no. Ajá. Entonces pues yo le enfrenté y me dijo, ¿qué estaba pasando aquí? Ella lo negó todo, me dijo que estaba mal, que él lo únicamente que estaba haciendo era ayudar. Oye, pero a ver, ¿tu marido bebió algo de alcohol? Sí, sí, bebió. Y no será que, digo, pensando positivamente, porque de positivo no tiene nada, que le dio, como dicen en Yucatán, el jatsaja. ¿Saben lo que es el jatsaja? No, verdad, como los que les dejé. El jatsaja es el aire que les da cuando te pasaste de copas y cuando te da el aire se te sube. Ese es el jatsaja, así dicen en Yucatán. ¿No será que le dio el aire y se le subió el alcohol? No, no sé, yo lo conozco. Y él toma, pero estaba, pues, estaba bien. Cuando yo me retiré no creo que se haya emborrachado en 30 minutos. Y te digo, la verdad es que se escuchaba muy fingido sus vómitos y ella lo único que hacía era, no, es que estaba vomitando, les quería ayudar, estás mal, no pienses mal. O sea, lo escuchaste como demasiado actuado, fingido. Sí, muy fingido, la verdad. ¿Tu abuela cómo reaccionó? Molesta, porque me estaba diciendo que estaba inventando cosas, que de plano estaba loca, que estaba muy loca, que no le parecía que yo inventara todo eso. ¿Fue cuando te dejó de hablar? Me dejó de hablar, de hecho yo le hablo, me ignora, la quiero enfrentar, hasta la fecha me ignora. No me dirige la palabra porque ella dice que estoy difamando lo que ella me dice. O sea, antes de la fiesta, ¿cómo era tu relación con la abuela una vez que llegó? Porque yo sé que a distancia se llevaba súper bien, pero ya después que llegó, desde hace cuatro meses, conviviendo en el mismo lugar, pues, digo, las cosas cambian mucho, ¿no? O sea, por muy bien que se lleven, a lo mejor terminan así como que ya, por favor, quiero vivir sola. Nos llevábamos muy bien, pero empezaron a cambiar las cosas, porque ella iba al gym, ella se arreglaba súper bien, entonces, la verdad, ella me empezaba a decir que me vea muy fea, que me arreglara bien, que para que gustara a mi esposo. Ella, pues, obviamente tenía dinero, tenía ropa, y me hacía sentir mal a mí. Las cosas empezaron a estar muy, muy mal, la verdad. Ok, pues, bueno, no te quería decir nada, no te dirige la palabra. No, no me dice nada. Qué incómodo. La verdad es muy incómodo. Pues, sí, a ver, vamos a ver si le dirige la palabra aquí, Marisela, a Melanie, pues, es su abuela y tan buena relación, y de repente se dejan de hablar, como por, a ver. Mi nieta tiene celos de mí, porque ve que estoy mejor que ella. Yo le digo que se arregle, que le eche ganas con su marido, pero es una insegura y podonga. Melanie, eres una malagradecida, después de que te di techo y comida. Bienvenida, Marisela. ¿Cómo estás? Hola, Rocío. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Pues, estoy muy decepcionada, Rocío. ¿Por qué? Porque Melanie ha sido una malagradecida en todo ese tiempo que yo he regresado de Estados Unidos, cuando lo único que yo hice es ayudarla, apoyarla a ella y a su esposo en todo momento. Pero, a ver, o sea, hubo ahí algo durante el bautizo y al finalizar el bautizo que no le quedó muy claro a Melanie. Ahora, si no pasó nada de lo que ella piensa que ocurrió, ¿por qué no se platica antes de dejarse llevar? No pasó nada, Rocío. Lo único que pasó es que yo le ayudé a su esposo porque él estaba vomitando. Yo entré al baño a apoyarlo y fue lo único. Y ella se hace ideas en su cabecita que nada que ver. Oye, pero había todavía personal, ¿no? Sí, había meseros. Meseros y demás. ¿Y por qué no? Digo, porque aparte a mí se me hace inapropiado. ¿Cómo vas a meterte al baño de hombres? En todo caso, que un caballero lo apoye. Pues mira, Rocío, como me llevo muy bien con mi nieto, por así decirlo, tenemos esa confianza, esa confianza con Jesús. Entonces, nos llevamos muy bien. ¿Tú lo ves como nieto? Yo lo veo como nieto. Nunca lo he visto con otros ojos. Entonces, lo único que yo hice fue apoyarlo esa noche que sucedió eso. Entonces, sí había meseros, pero ellos no pudieron entrar y entonces yo fui la que le brindó ese apoyo. Solamente. A ver, ahí me hizo bastante ruido algo. ¿Tú no conocías a Jesús de antes, ni siquiera por videollamada? Solamente Melani me platicaba de él. Ok, entonces, ¿cómo es que puedes ver o sentir a alguien? O sea, darle la categoría de nieto, que es una importancia bastante considerable, a una persona que conoces, conoces, de hace cuatro meses acá. Sí, como te digo, mira, Rocío, en estos cuatro meses que yo he convivido con ellos, he tenido esa atención con sus niños, que la verdad los aprecio mucho. Entonces, ese cariño se ha ido generando y se ha ido dando. Lo que pasa es que desde un principio, creo que Melani tiene como que esa cosquillita conmigo. Yo se lo he dicho y le he dado muchos consejos. Le he dicho, Melani, por favor... ¿Consejos o críticas? Consejos, mira, consejos. Que ella los toma críticas, ese ya es asunto de ella. A ver. Yo solamente le he dicho. Un consejo, perdón, pero sí lo tengo que consultar y te lo tengo que decir, al menos para mí no es el correcto. Ruth, es, imagínate tú un consejo de, estás muy gorda, o sea, eso es crítica, no es consejo, ¿no? Por supuesto. Esas podonga también es una crítica y destructiva, no es algo constructivo. Ahora, si viene de alguien que es tu familia, que se supone te ama, te tiene que dar buenos consejos o decirte las formas de diferente forma, si es que está ocurriendo algo contigo, este, pues, te lo hace amorosamente, te lo da de otra forma, no a manera como de crítica, ¿no? Por supuesto, si yo le voy a dar un consejo a alguien que me importa, pues, lo hago de la manera más amorosa posible y tratando de que se sienta bien y para su beneficio. Si yo lo hago de una manera agresiva, pues, la intención es otra, ¿no? Ya estoy buscando incluso bajar la autoestima de la persona y que tenga cierta sumisión conmigo. Claro, o sea, hay consejos y consejos, yo creo que los consejos o inclusive las, digamos, por llamarle la, tips o llamadas de atención o lo que sea, tiene que ser desde el amor, ¿no? Sí, Rocío, y te digo, tal vez ella poco a poco, Mela, ni lo ha ido malinterpretando porque, como te digo, desde pequeña he tenido una buena relación con ella. De hecho, ella es mi consentida, es mi nieta mayor. Entonces, desde que yo vivía en San Francisco, lo único que hice fue, pues, con todo el amor que le tengo, apoyarle, mandarle ropa, mandarle zapatos, etcétera, ¿no? Yo he querido... Pero es algo que has hecho tú con amor. Sí, yo lo he querido, yo lo he querido hacer con amor, por supuesto que no, pero ella ya me falta el respeto y está diciendo, para mí ya me está difamando, esa parte que ella está hablando de mí y a mí no se me hace falta. Pero no, Rocío, yo creo que ella está pidiendo un respeto y ella primero tiene que darse a respetar. Ella dice que no tiene nada. No se va a respetar. No se va a respetar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Le empieza a decir a mi esposo, ¿cómo se me ve esta faldita? Mostrándole sus escotes. Es mentira, Melanie, por favor. Yo me doy cuenta. No digas esas cosas. Yo no estoy loca, Rocío, no estoy loca. O sea, ¿le pides opinión sobre tu vestimiento? ¿Cómo te ves al marido de tu nieta? es que eso para mí ya es una envidia, porque yo no puedo creer... No, 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 a ver, a ver, aclárame después de este consejo, por favor, después de esta pausa comercial, si es verdad que tú le pides opinión a quien dices que es tu nieto, que es el esposo de tu nieta, sobre tu vestimenta o sobre tu apariencia física. Ojo de loca, no se equivoca, es lo que dice Melanie acerca del comportamiento entre Jesús, su abuela Marisela y sus sospechas de que algo está pasando y no precisamente es una relación cordial entre abuela y nieto. A ver, Marisela, ¿qué de cierto que le pides opinión a Jesús sobre tu vestimenta, sobre tu apariencia física, cómo te queda tal o cual vestido, etcétera? Sí le he tomado opinión, Rocío. Ah, caray. Le he tomado opinión y ha estado Melanie presente. ¿Y no te incomoda? ¿No te parece una falta de respeto? No, porque solamente es una opinión que yo necesito de las personas que viven en mi casa. ¿Y por qué no le pides a Melanie la opinión? Porque Melanie es muy grosera conmigo. ¿Sabes qué hizo después del bautizo que, por cierto, yo le hice el favor de pagarle a mi ahora hijado? Oye, ¿sí te gusta de pronto tener atenciones con los demás o ser generosa? Sí. ¿Y por qué lo cantas? Porque normalmente... Porque ella es una malagradecida. Sí, de ser generosa, eso viene de ti, del corazón, de tu entraña. No se canta. Pero después de tantos años, Rocío, que tú has hecho las cosas, a veces las personas te toman por tonta. Pues te tengo una solución. Yo no lo voy a permitir. Te tengo una solución. Deja de hacerlo. Cierra la llave, como digo yo, y punto, se acabó. Pues sí, lo voy a dejar de hacer, lo voy a dejar de hacer, Rocío, porque justamente con Melanie ya hablé. Ya no quiero que vivan en mi casa. Ella lo que hizo es una falta de respeto ante mí. Me grabó, porque digo, a mí me gusta vestirme como yo quiero. ¿Cómo que te grabó? A veces me grabó. A veces traigo falda, a veces vestido, y para mí no me importa la edad que yo tengo. Eso es muy respetable para mí. Ella lo que hizo es burlarse de mí, Rocío. ¿Cómo crees? Me grabó un día. No, Rocío, pues es que cómo. Es verdad, Melanie, por favor, ahora no vengas a decirme y a quererme ver la cara de tonta cuando no lo es. Traía un vestido, Rocío, una falda que salí, iba con unas amigas, y Melanie me grabó. Se estuvo riendo de mí y lo subió a Facebook. Ay, no. Diciéndome que era una chavorruca. Ah, no, eso está pésimo. Pero eso está muy mal. Ah, claro, está muy mal, sí. Pero mi esposo me hizo borrarlo. Me dijo que no, que por qué lo subía. No, qué bueno que lo hizo. A ver, es que, a ver, uno, no debiste haber grabado algo sin autorización de tu abuela. Dos, sí me parece, no de mal, pésimo gusto, porque sí soy de la idea cada quien en su vida y cada quien se expresa como se le pega la gana. El cuerpo de tu abuela es el cuerpo de tu abuela, así como tu cuerpo es tu cuerpo. Yo creo que sí debemos manejarnos con respeto. Pero cuando yo dije qué bueno que tu marido te pidió que lo bajaras de redes, que lo bajaras de la nube, es porque esto podría tener una implicación legal importante, Mario. O sea, no pueden estar haciendo uso de tu imagen y mucho menos buleándote de esta manera o de ninguna, ¿no? criticando tu físico y, o sea, ¿cómo por qué? Sí, aquí se violan los derechos de privacidad, de los cuales ahora han crecido tanto, sobre todo porque compartimos, aquí es donde se empieza a encuadrar una irregularidad, compartimos información de terceros a alguien más sin su autorización. Claro. Normalmente las redes sociales bajan este contenido porque no hay autorización de la persona que sale ahí. Siempre y cuando no sea en un lugar público, todo este tipo de contenido siempre es privado. Claro, o sea, sí, qué bueno que te dijo, bájalo. Pero entonces cuando ella me critica me dice que me veo gorda. Pero no lo pone en redes sociales. No, pero me insulta, Rocío. No es correcto, pero no tiene los alcances que tiene o que tendría que esto lo publique, por ejemplo, a través de cualquier plataforma de internet. O sea, no tiene el mismo alcance, Melanie. Eso sí, claro que es delicado, claro que lo tienen que resolver, pero de otra forma. O sea, no por eso tú vas a... Ah, me hiciste, pues yo te hago doble. Y viene el triple, ah, pues cuádruple. Va a ser el cuento de nunca acabar. ¿Por qué hiciste eso? ¿Fue después de lo del bautizo? Sí, porque le tenía muchísimo coraje. ¿Le tenías o le tienes? Le tengo mucho coraje. Es eso, Rocío. ¿Y por qué sigues viviendo ahí? No, y de hecho ella me dijo que ya me fuera y claro que me voy a ir. O sea, yo me voy a ir con mi esposo porque no puedo estar permitiendo que me esté faltando al respeto. frente a mí. Es que, Melanie, yo ni siquiera hubiera esperado que nadie me dijera, pues ya vete, agarro mis cosas y me voy. Ahora, si estoy viendo algo inapropiado, intuyo que está pasando algo malo, extraño, lo que sea, inmoral, entre mi esposo y alguien más, y yo vivo en su casa, pues agarro mis triques y me voy. Es que él no quería que nosotros nos fuéramos. ¿Por qué se siente... ¿Jesús? Jesús. A ver, ¿por qué? Se siente muy agradecido con ella. Ay, a ver, pues sí, es cómodo vivir en una casa sin pagar renta, pero también así como que cómodo, pues cómo voy a estar cómodo si mi mujer tiene ya broncas con la abuela y me está causando problemas por algo que incluso pues yo provoqué, porque no hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas, ¿no? A ver, Jesús. Mi mujer está de malpensada porque le tiene envidia a su abuela. ¿Cómo cree que me voy a meter con alguien de su familia? Y menos con alguien que nos está brindando techo. A la abuela la respeto porque me ha dejado vivir en su casa cuatro años. Mi amor, deja de ser tan insegura. Yo solo tengo ojos para ti. Bienvenido, Jesús. ¿Tú solamente tienes ojos para Melanie? Por supuesto. Yo no entiendo de dónde saca todos sus celos. No, bueno, pues de que se quedaron creo encerrados en el baño, no sé qué rollo, ¿no? Terminando el bautizo. Marisela. ¿Qué? Marisela me estaba ayudando a poder vomitar porque ella es una tipaza. ¿Por qué no un caballero? O sea, la conoces desde hace cuatro meses. Así es. Yo no me sentiría cómoda ni siquiera conociendo a una persona de años que me ayude a hacer algo tan asquerosa como el vómito, ¿no? Ayudarme a vomitar, salpica por todos lados. Vaya, ni que nadie se acerque. Ya después, o sea, te ayuda hasta a limpiar, pero como que es demasiada confianza, ¿no? Bueno, Rocío, a final de cuentas somos familia y Marisela y yo desde que nos conocimos hemos tratado de ser una gran familia. Lo que pasa es que Melanie es una envidiosa y no quiere que su abuela interfiera. ¿Ustedes habían tenido problemas anteriores a este? Pues un par de veces. Ella siempre ha sido celosa. Así es, además luego tuvo lo de su trauma postparto. Siempre tiene problemas Melanie y pues ahí estoy yo. ¿Celos fundados o infundados? O sea, ¿tú has dado motivo para que ella te cele o no? Pues tengo amigas como cualquier otra persona, pero ella es demasiado exagerada. Pero no dijiste son celos infundados. Pues ella los ve como infundados, yo creo que... No, yo te estoy preguntando. Pues yo creo que no. ¿Fundados en qué o no son celos que tengan ningún fundamento? No, no tienen ningún fundamento. Claro que tienen fundamento, Rocío. ¿Sabes por qué? Él me dice que estoy loca, pero yo no estoy loca, yo he visto cómo ella se le insinúa que cómo te fue en el trabajo, le agarra la espalda, incluso ella... ¿Es el cordial, Rocío? No, Rocío, ella le dice sus escotes. ¿Pero para qué? ¿Para qué aproximación física? Oye, ¿te puedes poner de pie tantito que tengo una duda? ¿Cuánto mides? Un 83. ¿Y pesas? Aproximadamente 89 kilos. ¿Te puedes poner de pie, este, Marisela? No, hombre, no inventes. A mí alguien de ese tamaño me pide ayuda y le traigo una grúa porque, pues, yo... No, Rocío, pero nada más lo único que hice fue limpiarlo y a que el muchacho estuviera en el baño. Solamente él estaba hincado pero no estaba vomitando. Claro que sí, Melani. Tú no lo viste porque tú te fuiste. Yo llevo más tiempo de conocerlo, es mi esposo. Tú te fuiste por eso. Es mi esposo. Mucho antes tú lo viste y se vomitó. Es que me puedo imaginarle cena, ¿no? Ya sabes, espantando de la taza. Hincado, así agarrando la taza. Ay, qué asquerosidad. Hablando con el monstruo, ¿no? A ver si sale. Este, pues, si estaba hincado, no necesitaba ayuda. Ahora, si necesitaba ayuda, pues obviamente tienes que hacer algún palanqueo en el estómago o algo, qué sé yo, y pues tampoco necesitaba que tú estuvieras en el baño. Lo único que hice fue golpearlo un poco en la espalda y limpiar la parte que él se ensució. Fue lo único, Rocio. O sea, ¿le limpiaste el vómito? Sí, pues agarré papel, lo limpié, pero nada más. ¿Qué le ibas a limpiar si no tenía ningún vómito? Por supuesto que sí. Yo vi... Tú viste que vomitó en una mesa, Melani. No vomitó, no vomitó. Antes de irte, tú lo viste. No estaba borracho. Entonces... Por supuesto que sí. Estaba muy borracho. Es mi esposo. Estaba muy borracho. Estaba muy pasado de copas. Cuando yo me fui de la fiesta no estabas tomado. No estabas tomado. Y a mí no me vas a ver la cara de loca. O sea, no. ¿Ves esas inseguridades, Rocio? No, y no soy insegura. Claro que no soy insegura. Yo he visto cómo le has dicho ¡Ay, qué buena estás! ¿Qué? O sea, esas palabras no es algo de respeto. Ya ni siquiera a mí, ya ni siquiera a mí me lo dices. Pues arréglate tantito. Ok, trabaja más para que me des. Oye, espérame. ¿Le has dicho tú esa expresión de qué buena estás a la abuela de tu esposo? Sí, de modo que a mí. Ah, pues claro. Pues claro que sí. Es un cumplido. ¿Así se llevan? Pues hay confianza. No, 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 es que eso no es confianza. O sea, eso ya se pasó de confianza. Está rayando. Uy, lo tengo que decir. El acoso. ¿O no? Sí, esta medida, es decir, los piropos hoy en día no existen. Pasados de tono. Son agresiones sexuales. El hecho de llamar de esta forma a una persona, incluso a veces si es nuestra pareja, es claro, sin su consentimiento, una agresión sexual. Por lo que debo de entender que si no hubo una molestia por parte de la abuela, claro que fue bajo su consentimiento. Claro. Una cosa que te digan, por ejemplo, estás bajando de peso. Oye, qué bien te ves. Qué bien te ves. Sigue así, ¿no? Piropo. De, órale, qué bueno te estás poniendo. O sea, qué onda. ¿No, Ruth? Sí, no, eso ya es, independientemente de las implicaciones legales, que ya el abogado habló, es una completa falta de límites. Aunque seas familia y aunque tengas confianza, cada quien ocupa un lugar. Así es. Y entre ese lugar y el otro hay límites que se tienen que respetar para llevar una convivencia sana incluso en familia. Claro. Y aquí ya está borrada. Claro. Ahora, ¿cómo correspondes tú a un piropo como ese de qué buena estás? Ojo de loca, no se equivoca. Ese es el tema. Y bueno, están exigiendo respeto Jesús, Marisela, de parte de Melanie, que se imagina cosas, que quién sabe qué, pero con ese tipo de comentarios y expresiones me parece que se están rompiendo los límites. Si él te llega a contestar algo tan inapropiado, a mí me parece, sobre ti, aunque estés buenísima, aunque se te vean las cosas espectacularmente lindas, ¿tú qué le dices? Pues yo solamente lo tomo como un halago, Rocío. No es otra cosa, solamente eso. O sea, no pone límites, aunque sea el esposo de tu nieta. Las expresiones de él solamente las sabe, yo no he hecho... No, te las dice, no, él las sabe. O sea, no es de que, ay, con la nube aquí, ¿no? Qué buena está la abuela. No, te los está diciendo. Yo creo que ahí está en ti decir, oye, Jesús, te agradezco mucho el comentario, pero si me siento incómoda, te voy a pedir que no lo vuelvas a decir y que respetes a tu esposa, que es además mi nieta. Yo sería lo que quería. No, deja que responda a ella. Pues mira, Rocío, yo no tengo la culpa, o sea, yo no tengo la culpa de sus pensamientos y de lo que él dice, o sea, imagínate. Pero sí de no marcar límites. Claro, los marco, yo los marco. O sea, en el momento en el que yo, bueno, Melanie dice que yo me acerco mucho a él, que eso, que lo otro. ¿Y no es cierto? No tenemos esa confianza solamente, Rocío. A ver. No. Esa confianza. Le tienes tanta confianza que ya hasta le has prometido, Chamba, en la panadería, que piensas abrir. Porque los quiero ayudar, Rocío, ese solamente es el gesto que yo quiero hacer con ellos. Pero a ver, le pides opinión de dónde la tienes que poner, el local. ¿De qué tamaño? ¿Qué tipo de pan? Rocío, pues es que ellos, yo hago eso porque yo los quiero ayudar y ellos al no tener esa, bueno, esa economía, lo único que yo quiero hacer es eso. Vine justamente ya a México a regresar a poner mi negocio propio, perdón, mi panadería. Y te felicito. Y eso quiero, que él me ayude solamente a ver proveedores, esto, lo que pasa. Porque Melanie nunca quiere nada conmigo. No. Nunca quiere hacer nada, Rocío. De hecho, ella me mandó a trabajar, ella me dijo, arréglate, ven a trabajar. Fíjate, ella, ¿sabes qué hacía? Todo el tiempo se la pasaba con el bebé, encerrada, le decía, mi reina, párate, vamos a trabajar esto, el otro, aquello, muévete para que salgas de tu zona de confort. A ver, ¿sí saben que la señora estaba pasando o sigue pasando por depresión postparto? Pero si sale, a lo mejor se le olvida este Rocío. Pero, ella tiene que despejarse, pero tú como su pareja, tienes que estar contendiéndola, tienes que estar apoyándola, echándole ánimos, buscando espacios para que estén juntos, porque si bien la llegada de un bebé es algo bellísimo, pues también ustedes no pueden dejar de ser pareja. O sea, tienen demasiado cambios de entrada hormonales, el reacomodo de los órganos, que ese es el famoso baby blue, la depresión postparto, que aunada a toda esta tensión que se aboca a la nueva criatura, al bebé en sí, pues oye, deja a la mamá así como ¿qué onda? O sea, me siento de la fregada, físicamente me veo y no me gusto, ni me pelan, y todavía ni siquiera me pueden abrazar, ¿no, Ruth? Sí, claro, este es uno de los momentos en que más necesita la mamá a su pareja. Yo me la paso trabajando y por eso quiero estar en la panadería. A ver, te la pasas trabajando, Jesús, pero hay algo que no me checa. Tus tiempos libres los estás dedicando a andar con Marisela viendo lo del negocio, que yo no digo que esté mal, pero también dentro de esos tiempos libres, ¿por qué no incluyan a Melanie? O sea, ¿por qué no? Voy a ir a ver el local, mi vida, acompáñanos a ver el local. Van todos juntos a ver el local, qué padre. Tiene que cuidar al bebé. Ah, y tú tienes que trabajar también. Quiere que yo esté en la casa. Yo trabajo para que ellos puedan comer. O sea, ¿le prohíbes trabajar a Marisela? No. Digo, ¿a Melanie? No, 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 Melanie puede salir y de hecho ya por fin se dignó a irse de mesero un rato. Y me arreglo, Rocío. ¿Cómo que te dignaste? Sí, porque yo no quería, o sea, yo estaba cuidando a mis niños porque pues a mí me encanta estar con mis niños, pero ya era tanta la presión de mi abuela que decía, vete a trabajar, arréglate. Y dije, ok, sí, me voy a arreglar, empecé a trabajar, pero ¿cómo quiere ¿Cómo te sientes trabajando? Me siento bien, me siento muy bien, Rocío. Pero extrañas a tus hijos. Los extraño mucho, Rocío, porque me siento sola el hecho de que mi esposo no pasa tiempo conmigo. O sea, él me pide que me arregle, que esté al pendiente de los niños. No puedo ser mágica y hacer todo a la vez. Encima de todo, ella, mi abuela, se la pasa insultándome que estoy bien gorda, que tengo unas lonjas. Entonces, Rocío, después de la depresión, ¿tú cómo quieres que yo me sienta? Mi esposo no está conmigo. Pero a ver, mujer, no estás mal. Para nada. O sea, yo me quedé con cualquier cantidad de kilos después de parir a todos mis hijos, porque con todo subí muchísimo y estaba mucho más subida de peso que tú y me recuperé y es cuestión de tiempo y estás muy guapa y estás muy jovencita. Pero fíjate, Mario, aquí estamos pasando por alto algo muy importante. Melanie se embarazó a los 14 años de edad. Siendo menor de edad y Jesús ya tenía 20 años. Nadie denunció un delito. O sea, hoy por hoy, Melanie está siendo vista como que la que no sabe hacer nada, la que quién sabe qué, la descuidada, la fodonga, la esto, la lotra, la lotra. Pero y luego, ¿y ese delito por qué lo dejaron pasar? O sea, ¿por qué Jesús fue tan irresponsable y te lo tengo que decir de embarazar a una niña? No, irresponsable. 14 años, eso eres una niña. Yo me casé. Justo es delito porque se le impide el desarrollo sexual y psicológico de la persona. Te voy a interrumpir porque precisamente mi sorpresa es tu mamá, Melanie. Lisa, ¿quién permitió ese matrimonio? ¿Cómo y por qué se dio? La voy a hacer pasar para que también te escuche, Mario, por favor. Adelante con Lisa. Primera sorpresa de varias años que tendremos. Ahí hay un escalón si te quieres apoyar, Lisa. Gracias, Rocío. ¿Fuiste mamá también a los 15 años de edad? Sí, Rocío. ¿Cómo es que permitiste o también te casaste muy jovencita? Sí, también me casé muy jovencita. ¿Quién te dio permiso de casarte? Pues, mi mamá. ¿Y tú otorgaste el permiso para que Melanie se casara con Jesús? Al principio no estaba de acuerdo porque de hecho ni conocía a Jesús. De hecho, pues, mi mamá fue la que me convenció. ¿Tu mamá, Marisela? Sí, claro. Porque yo no lo conocía a Jesús hasta que empezamos como a interactuar porque ya empezaba a llevarle ropita a Melanie cuando estaba embarazada. Ok. Todo eso, pues, yo dije, bueno, pues, tengo que intentar que mi hija sea feliz, ¿verdad? ¿Y diste tu autorización? Sí, yo di mi autorización. ¿Correcto o incorrecto, Mario? Incorrecto porque era una menor de edad. La ley nos divide en etapas en cuanto a relaciones. Si es menor de 15 años, es un evidente delito puesto que todavía no tenía el consentimiento ni la voluntad para consentir eso. Se entiende porque su capacidad no está aún desarrollada. Y luego nos lo divide de los 16 a los 18, que es cuando si hay voluntad y hay consenso, pudiera no tomarse el delito si es que no fue coaccionada. La coacción sube porque todavía no tiene ese desarrollo y esa voluntad para decir las cosas. Entonces, claro que en vez de consentir, debí denunciar. Entiendo que lo normalizó, pero claro que hubo un delito y se pudiera denunciar. Este permiso que se da no fue válido porque los matrimonios en menores de edad no existen, ya no existen en México. Pero yo fui responsable, yo me casé. No, fuiste irresponsable. Por Dios, yo la mantuve, me la mantuvo un rato. Y tú también te casaste bien joven. Sí, lo sé, y por eso, y yo no quería que mi hija pasara cosas que no... Es que no se trataba de... Porque yo lo hice, tú lo tienes que hacer. O sea, si yo cometí un error, porque es un error casarse tan joven, tener este tipo de uniones con menores de edad, es algo ilegal y es algo incorrecto, es un delito como tal. No tienes ni siquiera la madurez para decidir, por ejemplo, muchas veces qué quieres estudiar. Después de la secundaria o la prepa, imagínate para iniciar una vida sexual, una vida en pareja, procrear, esa responsabilidad que conlleva no solamente traer un hijo al mundo, educarlo, bien guiarlo, principios, valores, etcétera. O sea, son ciclos que se van repitiendo, Ruth, y que no son correctos y que después somos el reflejo de nuestros padres y los padres, los hijos están viendo y absorbiendo todo de nosotros. ¿Cómo es posible que yo, si ya pasé por esa experiencia, ok, ya me las vi difíciles, ¿cómo lo voy a permitir? ¿Por qué no mejor hablarle a mi hijo de prevención, de mira, sería mejor si tomaras esta decisión? Yo me siento muy afortunada de tenerte porque fui madre muy joven, pero cambiaría tu historia y sería mucho más fácil si primero tuviera las herramientas para salir adelante y después, ya que estás un poquito más madura, más consciente, más cierta de todo, entonces decide si tienes hijos, te casas, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto, los hijos aprenden no lo que les decimos, aprenden desde luego lo que viven, ¿no? Y si nosotros estamos viviendo, por ejemplo, mamá se casó muy joven, la hija va a aprender eso, a menos que mamá le diga, oye, mira, yo lo hice así, así fue en mi vida, pero tú no tienes por qué hacerlo así, aunque estés embarazada, puedes tener una vida diferente, vamos a criarlo juntas, vamos a ver cuál es la mejor manera, pero todavía no estás en edad adecuada para hacerte cargo como mamá completamente de un bebé, se puede hacer diferente. Yo creo que sí, ojalá que tú rompas ese esquema y ese ciclo, claro, tienes hijos y ojalá que en su momento tengas toda la apertura para poder sentarte con ellos y decirles, oye, yo me siento muy afortunada de tenerlos, qué padre, los amo con todo mi corazón, pero no repitan mi historia porque es complicado. Claro, Rocío, por eso mismo, para que mis hijos estén en un ámbito más tranquilo es que yo me quiero ir de la casa de mi abuela. ¿Y a dónde te irías? A donde sea, Rocío. ¿Y por qué tú no te quieres ir? Pues cómo voy a rechazar a Marisela que nos ha ofrecido su casa. ¿A Marisela o a la casa? La casa de Marisela. Porque ahí ya hay a Marisela, o sea, una cosa es Marisela y otra cosa es la casa. Bueno, la casa es de Marisela y por cuatro años nos ha dado. Pero Marisela ya dijo que se vayan, ¿o no? Yo ya le dije, Rocío, a Marisela. ¿O también quieres que se vaya a Marisela, pero digo, a Marisela, pero que se quede Jesús? Para nada. Quiero que se vayan los dos ya de la casa. No, y es que es mejor que nos vayamos. De hecho, es que tú quieres estar con ella por puros pretextos. Porque ella solamente me ha faltado el respeto, Rocio. Con todo este tema de ser malagradecida y como te digo, mira, Lisa, por supuesto que has sido malagradecida, Melanie. Porque se agradezco todo lo que... Sí, no, no soy malagradecida. Porque tú me estás levantando falsos. Y no voy a permitir que mi esposo en la casa me esté faltando el respeto. Simplemente eres una persona insegura y yo lo único que he querido es ayudarte y no te dejas. Estoy trabajando en ello. Estoy trabajando en ello. Oye, Lisa, tú has vivido más de cerca esta relación entre Melanie, tu yerno. O sea, has estado como más cerca, digamos, ¿no? ¿Qué sabes tú de todo esto que sucedió y tú como mamá y como hija de Marisela, ¿qué opinas? O sea, Melanie vio moros con tranchete, puede ser que sí haya visto lo correcto, tu mamá es incapaz de hacer algo inapropiado. Híjole, pues, realmente yo me siento pues muy nerviosa, créemelo, de decir todo esto que tengo que decir porque yo sé que le voy a romper el corazón a mi hija. Ay, Dios, a ver, espérame. Ojo de loca, no se equivoca. Es lo que dice Melanie acerca de todo esto que, híjole, pues, espero que se aclare y que se aclare para bien. Lisa, que le vas a romper el corazón a Melanie por y que le vas a romper Híjole, de verdad que lo siento mucho, pero es que no sé ni cómo explicarte, hija, todo lo que está pasando. Pues, ¿cómo es? Tú sabes, mamá, que yo tengo que hablar al final del día lo que está pasando y que, pues, yo tuve una plática contigo, pero, pues, tengo que decirlo a mi hija por su bien. ¿Cuándo fue la plática? Fue hace, apenas hace unos diez días. O sea, después de todo esto que vio Melanie. después de la fiesta de mis nietos. ¿Cómo te enteraste? O sea, Melanie, ¿tú le dijiste a tu mamá lo que estaba pasando? Le comenté las cosas que no me cuadraban en la casa. Eso sí le comenté, pero no sé qué está pasando. Ahora sí que me encuentro muy preocupada. No sé qué me vaya a decir mi mamá. Híjole, bueno. ¿Qué pasó, Luz? Yo le cuido a mis nietos. Ay, hija, de verdad, discúlpame por lo que te voy a decir. Pues ya habla, mamá, ¿ya? Pues yo cuido a los niños y pues, tuve que ir por pañales a su casa. Ella me dejó las llaves, pues, ahora sí que en un lugar donde... O sea, la casa de tu mamá. Sí. De Marisela. Sí, claro, porque yo le cuido a los niños. ¿Viven cerca? Sí, vivo cerca. Yo tengo un puesto de comida y pues, ahora sí que trato de ayudarla para que ella pues trabaje y todo eso. Yo fui, abrí la puerta y pues, me encontré con una escena que... donde mi mamá sale de la recámara de mi yerno. Pero también no seas como que víctima, este, Elisa, por favor. Pues es que la verdad no soy víctima. No soy víctima. No sé qué vayas a decir. ¿Qué es para ti? De una plática. No soy lo bueno. Se puede sentir a mi hija. Víctima se me hace de la forma como lo está diciendo. Si va a decirle algo a Melani, no lo sé. Será dramática, no víctima. No lo sé. Víctima es Melani. Yo creo, mamá, que ni dramática ni nada. Simplemente tengo que decir lo que es. No sé qué quieras decir. Pero a ver. Pues es que realmente tú no te estás afectando. La que está afectando es mi hija. A ver, ¿estaba saliendo de la recámara de quién? Mi mamá estaba saliendo de la recámara de mi hija y de mi yerno. Y pues... Pues es mi casa, hija. O sea, yo puedo estar en la recámara, en la cocina, en cualquier lugar de la casa. No creo de la manera que yo lo vi. Ella iba saliendo de la recámara porque escucharon que yo entré y cuando yo veo que sale, sale hasta con el calzón en la mano, Rocío, imagínate. ¿Cómo con el calzón en la mano? Imagínate, venía que me dijiste que estaba buscando un vestido en la recámara. ¿Y con el calzón en la mano? ¿No viste mal? No, no vi mal porque venía hasta descalza y venía hasta con los zapatos y los calzones aquí. ¿Y Jesús estaba adentro? Sí, estaba adentro. Él estaba adentro. ¿Es en serio que me están haciendo esto? ¿Es en serio? ¿Decías que no y decías que no? Lo negaste. ¿Es verdad? ¿No entiendes por qué? ¿Cómo que no entiendes? Que la que no entiende soy yo. Ella quiere destruir a nuestra familia. ¿Cómo con los calzones y con los tacones? Dile si no es cierto. Eso no es verdad. Yo hablé con mi mamá, Rocío, no es todo. Yo tuve una plática con mi mamá y se lo puedes preguntar y ella sí me aseguró. ¿Qué hiciste tú ahí? O sea, la interceptaste, te quedaste frizz porque digo, pues sí, igual y me quedo así que no puedo ni hablar. Hay gente que hasta se sale y dice, no, yo no vi eso. ¿Regresas? Y dices, sí, o sea, sí estoy viendo bien. ¿Qué hiciste? Pues cuando yo vi eso, le pregunté a mi mamá y ella me dijo que estaba buscando un vestido y pues yo dije, ¿qué hago? Porque al final del día es... Pero ¿cómo vas a estar buscando un vestido? No creo que sea la misma recámara. O sea, no miren lo mismo. Exactamente. Realmente, eran sus calzones de mi mamá. Ella sabe dónde está su recámara, no tiene por qué meterse en la nuestra. ¿Y por qué lo negabas? Tengo vestidos rocío que de hecho le he prestado a Melanie. ¿Estaba buscando vestidos o calzones? No. ¿Por qué traía sus calzones? Pero entonces venía hasta sin zapatos. Venía hasta sin zapatos ni nada. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres destruir esta familia? Decirle la verdad a mi hija porque yo cuando vi eso, lo que hice fue relajarme y pensar qué hacer porque yo tenía que estar segura para yo decirle a mi hija lo que está pasando realmente. No, pero además, a ver, qué inapropiado. No está Melanie, que es la esposa de Jesús. ¿Qué tengo yo que hacer en la habitación de ellos cuando además ya se había dado esta situación tan incómoda del bautizo de que si lo estaba yo no iba a vomitar o no? A ver, ¿qué tienes que decir, Maricela? Mira, Rocío, lo único que yo te puedo decir... ¿Traía los calzones en la mano, sí o no? Sí, porque es mi casa y porque en ese momento yo quise salir. O sea, ¿tú los usaste en la mano, no en donde deben de ir o qué? No, en ese momento, bueno, porque obviamente me estaba cambiando, los traía, me salí, pero no sucede otra cosa. Ella jamás vio, jamás vio a Jesús. Lo único que hizo fue verme a mí. ¿No lo viste? En mi casa, es todo. Sí lo vi. Es que no hay que estar loca para pensar lo que pasó. ¿Lo viste o no lo viste? Sí lo vi, estaba ahí, sí lo vi. A ver, estaba recostado en su cama, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi. ¿Qué estaba haciendo? Pues realmente estaba nada más acostado y ella fue la que salió. ¿Y eso? Sí, pero sin calzones, Rocío. Lo estaban interpretando todo. Pero ya le estaba vestido, desvestido. Estaba en boxeo. En boxeo. Estaba en mi cama. Estaba en mi cama a descansar, abuela. ¿Qué tienes que buscar? Porque ahí tienes, Melani, mis cosas. Yo solamente me paso. Bueno, y te metes a usar vestido con tus calzones. ¿Rosso, tú crees que este muchacho, o sea, a mí me va a gustar? Para nada. O sea, es un escuinco para mí. Sí, estás aparentando, ¿eh? Mi mamá siempre ha sido muy coqueta. Te voy a decir algo. A lo mejor es un poquito fuera de lugar todo esto. Pero realmente ella, cuando yo era joven, me humilló demasiado. Ella me decía, sí, claro. Ella me decía, siempre ha presumido. Lo único que yo te he dicho al igual de tu hija, lo único que he hecho con ustedes dos es ayudarla. No es cierto. Malaclar. Malaclar a las dos. Porque tú nunca has educado a tu hija. Eso sucede. Su hija es, 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 este, ¿está gorda? Ella siempre me ha humillado diciéndome que estoy gorda, que siempre como mucha azúcar, que como esto. O sea, que si haces comentarios hirientes, Marisela. Claro, claro. Y a mí me ha afectado demasiado todo esto. ¿Por qué la defiendes tanto? ¿Por qué la defiendes tanto? Porque ella es la víctima aquí. La víctima aquí soy yo. La víctima aquí soy yo. Y debes estar de mi lado, no de ella. ¿Tanto la quieres? Oye, es que ella es una tipaza. Una tipaza. ¿Es en serio que tú haces ese tipo de comentarios a quienes dices amar, como a tu hija, tu nieta? Mira, Rocío, lo único que yo lo hago es por su bien. No. Lo único que yo estoy haciendo es tratarlas de ayudar a ellas. Perdóname. Por favor, Rocío, es lo único que estoy haciendo. Esas palabras que se toman como bullying son marcas hirientes profundas. Estás emocionalmente hablando que, de verdad, hay muchas personas que no logran con todas las terapias del mundo superarlas, Ruth. Menos viniendo de tu mamá. Menos viniendo de un ser querido, de alguien que te puede realmente impactar. O sea, imagínate, ¿cómo? En lugar de tomar azúcar, toma tal. Oye, hay formas y formas de decirlo. Y no precisamente tienes que estar atacando físicamente a otra persona. Ahora, si tú tienes la bendición o la genética o la oportunidad y fortuna y te has cuidado mucho y te ves mejor físicamente, bueno, simplemente puedes decir amorosamente, oye, no se te hace que estás consumiendo demasiados productos calóricos. Yo no creo que te estés haciendo sentir bien por tu salud. No precisamente enfocarte en la parte física, en la visual. Ir hacia, oye, ¿no te parece que te estás agrediendo físicamente? Hay muchas enfermedades, diabetes, qué sé yo, ¿no? Y el sobrepeso te puede crear otro tipo de dolencias, enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Pero no así de, qué gorda estás. Marisela quiere lo mejor para su hija. Escucha, por favor. Sí, eso es terrible, Rocío. Digamos que lo normal y lo natural sería que yo como madre, amorosamente... ¿Contener? ...contuviera a mis hijos. Pero si tengo por ahí algo de narcisismo, no me interesa tanto cómo se sienten mis hijos. Al contrario, que se vean abajito de mí para tener yo el control y sentirme mejor yo. Ay, qué triste. ¿Se da, o sea, tú en consulta ves este tipo de situaciones dentro de la misma familia? Sí, desafortunadamente se da con mucha frecuencia. Mamás, papás, hermanos. Y con los padres es muy triste porque en manos de ellos está la autoestima de los pequeñitos. Entonces, si es mamá o papá quien te hiere de esa manera, por supuesto que creces con grandes heridas. Y hay que trabajarlas mucho después para sanarlas. Se puede, pero hay que trabajarlas mucho. Claro. Ahora, quisiera entender que quizá tú viviste lo mismo, Marisela. O sea, ¿a ti te bulearon? ¿Te trataron mal tus papás? ¿O recibiste algún tipo de reprimenda, crítica? Ha sido una cadena. Creo que desde yo igual, tuve a Lisa muy joven, igual a los 15 años. Lisa repite lo mismo, Melanie repite lo mismo. Pero yo con ella tengo un cariño especial. Yo la quise, lo único que quise fue ayudarla. Entonces, yo les decía... ¿Quieres? ¿Quisiste o quieres? Quise porque ya se rompió la relación, Rocío. Yo ya no quiero que estén en mi casa, ninguno de los dos. Entonces, lo único que yo quise fue ayudarla por su bien. Ella me critica, ella me envidia y yo no tengo la culpa. ¿Tú crees que está viendo Amoros con Tranchete? Yo creo que sí. Yo me he visto como yo quiero y ella me critica también. Te pregunto yo, o sea, yo, Rocío Sánchez, te pregunto, ¿qué hacías con los calzones en la mano y los tacones en la otra mano, en el cuarto de Jesús y de Melanie? Simplemente... Un cuarto que tú dispusiste que usara. Sí, claro, es un cuarto de ellos. Solamente fui por un vestido a cambiarme y me salí. Y fue la hora que Lisa, pues, dice que me vio. Fue lo único, nada más. ¿Y a poco no te daría pena que Jesús te viera con los calzones en la mano? Es que ya no tienes vergüenza. Ya no tienes vergüenza. A ver, Melanie, por favor. No, te estoy preguntando yo. Marisela, no te me distraigas. Te estoy preguntando yo. Digo, imagínate, va saliendo del baño, vamos a suponer, ¿no? Y ves a un pariente, lo quien sea. Y tú sales y con los calzones en la mano y con los... O sea, ¿como que no es una imagen muy agradable? Esa es su casa. Pues, Rocío, te digo... Exactamente, es su casa, no la tuya. Pero era tu cuarto. Y es tu esposa. Sabía que estaba ahí. Es que ya no tienes ningún respeto conmigo. Ya no tienes ningún respeto. No me quieres contestar. Rocío, mira. Porque, ¿sabes? Ahora entiendo el por qué me mandaste a trabajar. ¿Qué hora era? Para quedarte con él. Aproximadamente, pues, eran como las... Tres, tres y media de la tarde, más o menos. ¿Qué, no tenías que estar trabajando? Es que a mí me cambian los horarios. De repente trabajo de día y luego de noche en la fábrica. Sí, pero estaba descansando. ¿Y ese día tocó estar ahí? Me tocó descansar. ¿Coincidió con Maricela? Sí, sí. Qué raro. Eso no es una coincidencia y un malentendido. No, no es cierto. Oye, ¿y qué tú no cuidas a tus hijos? Porque, digo, si tu mujer sale a trabajar y tú tienes tiempo libre... Tengo que cuidar a los hijos. O te cambian los horarios y no tienes un horario fijo, qué padre. Pero qué padre para que tú te quedes ese día con tus hijos, que los cuides. Pues estaban con su abuela. ¿Refiere cuidar a la abuela? Por eso, pero su abuela es su abuela. Si tú estás libre como papá, ¿por qué no aprovechas el tiempo con tus hijos? De vez en cuando lo hago, de vez en cuando. Es que el todo de trabajo me lo deja a mí. Yo tengo que dejar a mis hijos con mi mamá en lugar de que mientras él... ¿Y de quién crees que sea mucha culpa de esto? O responsabilidad, por no decir culpa. De mi abuela. Tuya. Porque lo permites. Sí. Porque cuando se tiene hijos, cuando se decide tener un hijo, es una responsabilidad compartida. Claro. A mí me encantan esas parejas que ahora se embarazan juntos, cambian pañales juntos, dan la lechita juntos. O sea, es parejito. Digo, ya bastante le dejan a la mujer, ¿no? La parida, la... Todo, el cambio hormonal y demás. Como que, ¿por qué no le vas a entrar al quite? Me fascina esa idea. Me encanta. Pero, ¿y tú por qué no lo haces? ¿Y tienes cuántos? ¿Veinti qué? ¿Cuatro? ¿Cinco? Ahí está. Pues, a veces tengo que descansar. ¿No sabes todo el trabajo que yo hago para mantenerlos? Yo tengo que estar vendiendo y también tengo que estar cuidando a los que son tus hijos. Pues, sí, pero yo doy dinero a la casa. Me merezco un descansito. El dinero no lo hace todo. No lo hace todo. ¿Y prefieres cuidar a tu abuela? Porque de cariño le dice abue. A mí no me metas, Melania. No, sí te meto. A mí no me metas. Aquí le he dicho a Marisela. ¿A poco le dices abue? Le dice abue. Pues, de repente de cariño, porque nos llevamos bien. Es mi abuela, ¿no? Es parte de la familia. Ajá. No. Es parte de la familia y en varias ocasiones sí. Fíjate, fíjate qué loco. Por un lado le dice abue y por otro le dice que buena estás. O sea, como que ¿cómo le vas a decir a la abuela que buena estás, no? ¡Qué guapa estás! ¡Qué guapa estás! ¡Qué bonita eres, abuela! Era la abuelita más guapa del universo. O sea, qué sé yo. Pero son como dos mensajes muy distintos, Ruth. Me hacen demasiado ruido, ¿no? Absoluta incongruencia. Es lo que hablábamos hace rato de la falta de límites. Yo creo que aquí Jesús ya perdió completamente la noción de cuál es su lugar dentro de la familia. La abuela también. Por supuesto que no hace ningún sentido, imagínate, decirle a la abuela, ¿no? Qué buena estás. ¿Cómo? Entonces, ¿dónde queda el lugar de la abuela? ¿Dónde quedo yo? Es que aparte la figura, ¿no? Claro. Para todo lo que significa una abuela, la imagen de la abuela, ¿no? Solamente es un cumplido. Cumplidos que a mí ni siquiera me hacen. A ver, pues si te arreglarás más. Me arreglo. A ver, gana más dinero. ¿Por qué a ella sí? ¿Por qué a ella sí le dices? Ya agarraste, ya heredaste o agarraste las expresiones inapropiadas de Marisela para herir a Melanie cuando lo que tienes que hacer como esposo es apoyarla. Por eso, precisamente, te hago estos comentarios para que estés mejor. Ajá, ajá. Sí, diciéndole que está bien buena. Diciéndole que está bien buena. No son amorosos y no son dignos de absolutamente ningún aplauso aquí. Bueno, Omar. ¿Quién es Omar? Uy, te incomodaste. ¿Por qué? ¿No te llevas con él? No, Rocío. No me hablo con Omar desde hace algunos años. Hace algunos, sí, años, como seis años. ¿Algún malentendido? Sí, un malentendido muy feo. Me quedó a deber dinero. Uy. Y fue una cantidad fuerte. Y entonces le cobré y se indignó el hombre. Entonces, no le hablo a mi hermano. Pero lo conoces tú, Jesús. Sí, trabajo con él en la fábrica. Y Omar ha visto cosas inapropiadas, escuchado conversaciones que tú has tenido y otros compañeros de trabajo. Son puros chismes. Omar siempre ha sido un chismoso. ¿De verdad? Sí, le encanta el chisme. Bueno, lo voy a descubrir personalmente. Como que no les gustó mucho que yo mencionara a Omar. Pues es un chismoso. ¿Sí? Siempre ha sido un chismoso. En la fábrica se la pasa cotorreando. ¿Qué has estado presumiendo en el trabajo? Yo absolutamente nada. Ok. Chimino, pásame las capturas, por favor. ¿Qué capturas? Que nos compartió Omar acerca de algunos mensajes que presume Jesús a las personas que trabajan ahí. Es una foto tuya, Marisela. Puedes voltear a verla. Y tú, Jesús, dices, míralo que me estoy, no puedo decir la expresión, a la abuela de mi esposa. Uf, papá. Ahí la respuesta es que la presentes, que la señora, pues, se ve bien. Y dice, está mejor mi suegra. ¿Y dónde sacaron eso? Omar me lo dio. ¿Es en serio? Adelante con Omar, por favor. ¿Tiene algo más que decir al respecto? Bienvenido, Omar. Gracias. Buenas tardes. Aparentemente, buenas tardes. Según la conversación que nos hiciste a favor de compartir, ahí alguien le pregunta a Jesús que sí, también se la dio. Así es. Literal, digo, a mí no me gustan ese tipo de expresiones, pero la respuesta de Jesús es solo una vez. Es decir, además de Marisela, presume haber compartido íntimamente contigo, Liz. Omar. Estoy muy preocupado por la situación de Melanie. Ciertamente trabajamos en la misma fábrica Jesús y yo y él ha comentado con otras compañeras y les ha enseñado estos mensajes. Él se cree muy machista y presume que se acuesta tanto con mi hermana como mi sobrina. Eso no es verdad. A ver, a ver, en vez de andar de chismoso, te deberías de poner a trabajar. A ver, primero, te pregunto, primero te pregunto, ¿es verdad o no es verdad esta conversación? Porque digo, alguien la compartió, tú la compartiste con alguien, la sostuviste con alguien y ese alguien se la compartió a Omar. Porque es una conversación muy delicada, tú estás casado. Y todo se lleva dentro de tu ambiente de trabajo, pero además, o sea, no estoy a favor de la infidelidad, pero si vas a ser infiel, no te vas a voltear a ver a tu suegra y a la abuela de tu mujer. Rocío, yo tengo que decir algo, no, realmente no es verdad todo eso que dices. Yo vine aquí... No has tenido absolutamente nada que ver. por eso estoy aquí yo. ¿Y esa conversación? Pues no lo sé. ¿Y tu reacción? Sorprendida de cuando... Pues porque me sorprende esto, o sea, realmente, pero yo con él, yo no he tenido nada. Esos mensajes son privados. Absolutamente nada. Por eso estoy yo aquí protegiendo a mi hija, no para esto. O sea, para que digan que yo... ¿Por qué te pones nerviosa, Omar? ¿Por qué te pones nerviosa? Pues porque al final... ¿Pero entonces qué significa eso? ¿Qué significa eso? Son mensajes privados. No sé dónde lo sacó. No teme... O sea, el que nada debe, nada teme. Y cuando alguien dice algo que es mentira de uno, hasta risa te puede dar. Ah, sí, pero al final imagina que lo cura o lo ignoras. ¿Qué sé yo? ¿Con qué derecho viene el Rocío? A venir a decir... Pues porque es familia, ¿no? Y porque hay que aclarar situaciones. Y ustedes no terminan de decir exactamente qué es lo que está ocurriendo, si está ocurriendo o no está ocurriendo. Y como que están evadiendo demasiado. A ver, Omar, ¿cuál es el objetivo de que estés aquí? Tú, dice Marisela, que tienes una no relación o mala relación con ella, que porque le quedaste de ver un dinero. Así es. Hace varios años me dejé de hablar con mi hermana, ¿sí? Y después me dejó de hablar mi sobrina. No tiene nada que ver en eso. La otra vez yo estaba en el seguro social y estaba mi sobrina Melanie con uno de los niños que se puso mal. ¿Sola? Sola. ¿Y dónde estaba Jesús? Según mi sobrina, platicó que él estaba trabajando, cosa que no era cierta. ¿Dónde estaba entonces? Ah, porque trabajan en el mismo lugar. Así es, Rosy. Entonces no estaba trabajando. No estaba trabajando. ¿Y qué estaba haciendo, se supone? Yo estaba trabajando, él no sé qué estaría haciendo. Él le tocaba estar en ese turno. ¿Tú dónde estabas, Jesús? Contesta. Pues la verdad, sí, sí es cierto, sí. ¿Qué? Estuve con Marisela. ¿Y con Lisa? ¿Y lo negabas todo? ¿Lo negabas todo? ¿También con Lisa? También estuve contigo, pero para que te callaras, no dijeras nada y mira dónde estás. No vengas a decir que... ¿Cómo que para que se callara? Te hice el favor para que te quedaras callada de lo que viste. A mí nadie me hace el favor, ¿sí? Yo tengo a quien yo quiera. ¿Cómo que te hice el favor? Pues sí, para que guardara silencio de lo que había visto, pero fue eso. Mamá. No, no es cierto, hija. No creas eso. Eso es mentira. Yo estoy aquí apoyándote. ¿Y qué entonces? ¿Eso qué es mentira? No sé, no sé. ¿Vienes aquí a decir sobre mi abuela y tú eres igual? No, no. Yo no soy igual que tu abuela. No. A ver, Marisela. Ay, Rocio. Pues mira, ¿qué te puedo decir? La verdad. Tengo 10 años sola y fue un desliz que tuve con este hombre. O sea, ¿tengo 10 años sola y es una excusa? Pues es... Me sentía sola y él justamente me empezó a hablar bonito, me empezó a decir cosas. Ah, me acompañé por la ciudad. Empezamos a hacer una conexión. Me hacía muchos favores, Rocio, me hacía muchos favores. Conexión. Sí, sí. Ojalá que conectes las neuronas. O sea, por favor, imagínate nada más. O sea, ¿tú la quieres? Pues es que, oye, ¿cómo no? ¿Qué? Pues es que... A ver. ¿Te estás dando cuenta que estoy presente yo aquí? Fíjate nada más que equivocados. No, no la... ¿tú la quieres? Pues, ¿cómo no? O sea, es deseo. Una cosa es el deseo, carnal, y otra es, la quieres, la amas. O sea, ni siquiera es querer, ¿no? ¿Amar? Dios mío, Ruth. O sea, ¿no es su abuelita? No, 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 esto está, como decíamos, completamente confundido, ¿no? Dios mío. Es como el niño chiquito de la familia, tiene quien le satisface las necesidades emocionales, las sexuales, las financieras, ¿para qué me muevo si yo estoy muy a gusto? ¿En una misma familia? Claro, para que sale, ni necesita más. Pues es que la genética de esa familia me gustó, ¿no? Yo creí que todos iban a quedar en familia, no pensé que fuera a llegar a tanto. No, 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 no. No seas cínico, o sea, mientras yo te hago de comer, estoy en la casa cuidando a nuestros hijos, ¿tú te metes con mi abuela? ¿Y con tu mamá? ¿Y luego con mi madre? Con tu mamá solo fue una vez. O sea, las tres generaciones, Mario. No puedo creer, en serio. Increíble, es que ahí está mamá, ahí está. Nunca antes, nunca antes me había pasado. Solamente fue una vez. Tres generaciones, la hija, la mamá y la abuela. ¿Cómo la inconsciencia puede llegar a cometer tantos delitos, no? Escuchamos aquí que a cambio de guardar silencio se pidió un favor sexual. Sí. Y eso es un delito. Si bien, si hay que hacer justicia aquí a Melanie, empezaría por denunciar a su mamá, quien pidió que a cambio de mantener un silencio, un favor sexual. Y eso es abuso sexual. Entonces, iniciar con este procedimiento, si es que queremos justicia para Melanie por todo este proceso, ¿no? Sí, es faltoso, ¿no? Es una situación de respeto haberse metido con la abuela, con la mamá. Vamos, aquí hay que hacer justicia. Dios mío. Rocío, yo les ofrecí ayuda a mi hermana para que cambiara esta situación, pero todo lo tiró a la basura. ¿Cómo? No lo quiso. ¿Cómo? No quiso. O sea, tú eres un mentiroso. Ya sabías de todo esto. Ya sabía de esta situación. Ella estaba enterada que tú ya sabías. Así es. ¿Por eso tampoco es buena la relación con él? No, Rocío, mi relación con él, con Omar, simplemente ha sido por el dinero. Yo no sabía que él estaba de chismoso y que a él en la fábrica o no sé en dónde. Claro, te ofrecí ayuda, te ofrecí ayuda porque sabía esta situación y te dije que estabas lastimando a Melani. No, no me ayuda. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto tú te acercaste a Marisela, tu hermana? Hace dos años. Dos años. No, pero esto acaba de ocurrir. Así es. ¿En los últimos meses? Antes de... Nos dejamos de hablar y luego... Mejor ponte a trabajar en vez de andar de chismoso. ¿No te sacran los labios? no. No, A propósito, le pedí enche porque, perdón, ¿cuál es tu intención con Marisela? ¿Quedarte con ella? Quedarte con la casa, nada más. Pues tenemos proyectos. ¿Proyectos? Yo no tengo proyectos contigo. Yo no tengo proyectos contigo. ¿Te quieres quedar con la casa o te vas a quedar a vivir con Marisela? No, este, Rocío, ellos se van a ir de mi casa. Y entonces... Pero así, Marisela, no te vas a ir de mi casa. Claro que nos vamos a ir. No te quiero ver. Marisela, yo tampoco te quiero volver a ver. Por supuesto que no te quiero ver. Si quieres quédate con ella, entonces... Sinceramente, sí te quiero preguntar, ¿cuántos años tienes? 50, Rocío. Y aunque tengas 10 y 20 años sola, si llegaras a tener una pareja, ¿qué has proyectado que pudieras tener como pareja? ¿Lo has pensado? ¿Qué quieres como pareja? Mirar, yo solamente quiero tener novios, yo no quiero tener ninguna obligación ¿Te interesa el sexo solamente? Sí, puede ser. No quiero tener ninguna obligación de nada con nadie. ¿Con chavitos? No, no con chavitos. O sea, ¿te digo? ¿Eres un chavito? Pues es que este Jesús, lo único que ha hecho es eso, insinuarse todo el tiempo, estar al pendiente. Tú bien que quieres, tú bien que quieres. O sea, de verdad, Rocío, tal vez yo caí. O sea, tú con la madurez de una mujer de 50 que debes de tener. Es que todos tenemos errores, este, Rocío. De este tipo no. Todos tenemos errores. Perdón, Maricela. No soy ninguna. Cuando uno proyecta como mujer adulta, responsable, su vida, no hay manera, no hay cabida. Te pueden decir que el príncipe de donde sea te quiere conocer, pero que tiene un pequeño detalle. Fíjate que tú le doblan la edad. Ya se acabó el encanto. No hay manera. Tienes un proyecto, al menos yo sí tengo un proyecto de vida. Y por supuesto que voy a tener pareja. Pero esa pareja no va a ser exactamente una persona que no entre dentro de lo que yo quiero y necesito y merezco en mi vida. Ahora, si esa persona tiene esos pequeños detalles, ¿verdad? Tiene compromiso, bueno, o sea, ya, bye. Así tenga todas las 10 otras cosas palomeadas en verde. No hay manera. Edad, muchas cosas. trabaja, no trabaja, etcétera. Ahora, si es alguien de la familia que está relacionado con mi nieta, con mi hija, con mi tía, con mi... Bueno, hasta el ex y una amiga, no hay manera. Pasas de largo. Sí, Rocío, pues la verdad es que no te puedo decir otra cosa más que caí por el hecho que te vuelvo a explicar. con este tiempo O sea, pudo más la calentura que el amor y la madurez de decir es el esposo de mi nieta, la verdad. Sí, eso es la verdad. Igual tú, Si te hubiera estado con otro, ¿por qué con él? Lisa, igual tú, es decir, pudo más cinco minutos de calentura que pensar en tu hija. sí, sí, Rocío, realmente fue algo que pasó y pues tenía que pagarme con algo mi silencio, ¿no? ¿Es en serio lo que estás diciendo, mamá? Con mi modo, lo siento. ¿Valió la pena? No, no porque pues realmente sé que voy a perder hasta mi hija y a mis nietos. Claro que sí, yo ya no quiero saber de ustedes. A ver, Lisa, y yo ni les quiero decir porque ni da tiempo y sería un tema bastante aparte la carga energética negativa tan fuerte que trae todo esto para todos ustedes en su linaje. Solitas se dieron el tiro de gracia y hay mucho trabajo que hacer para que se limpien de toda esa energía porque Sergio así como está con una y otra y otra y otra, pues cuántas más habrá. Y pues tú también, ¿no? Qué triste, qué triste que una decisión que tomaste y que te salió bien, Mario, porque no lo denunciaron, no fue a dar a prisión, sostuvo relaciones sexuales con una niña, ¿no? Tuvo hijos con esta jovencita, nadie lo denunció, todo iba perfecto hasta que la regó y ve nada más las consecuencias. Y ahora, las consecuencias que más me preocupan y no porque los demás no me preocupen ni Melo ni tampoco, son los niños. Sí, al parecer todo iba bien, pero en realidad construyó mal. El punto aquí va a ser que pues destruyó a todas sus familias y era lo que tanto le importaba y ahora, bueno, pues tendrán que iniciar el proceso pues de separación y el régimen de visitas tiene derecho a que sus hijos lo vean por parte de los menores de edad, pero bueno, ya será por separado y con las voluntades que cada quien quiera, bueno, lamentablemente así es como se destruyen las familias. Qué tristeza, quedarte sin tu mamá, quedarte sin tu abuela, con tus dos hijos y sin tu marido. Cuando menos tienes a tu tío, ¿no? Ruth, cierro contigo. Pues sí, por lo menos tiene un aliado dentro de la familia y si algo bueno podemos encontrar en todo esto, Rocío, es que Melany tendrá la oportunidad de criar a sus hijos de una manera diferente. Ojalá. entonces mucha terapia, mucha unión de Melany con sus hijos y enseñarles que ellos también pueden hacer las cosas diferente. El resto de la familia, pues mucha terapia también. Les deseo. Hay mucho trabajo que hacer y sobre todo mucho compromiso contigo misma y ir a terapia porque sí es algo que tienes que procesar y que no te tiene que afectar y suena fácil, pero no es nada fácil, es complicado, pero si empiezas yo creo que lo puedes lograr. Sí, lo voy a hacer. Yo todavía le iba a preguntar a Sergio, ¿en qué estabas pensando? No, pues que sueño, guajiro, no estaba pensando, digo Jesús, no estaba pensando para nada. O sea, yo creo que Jesús no pensó en absolutamente nada. se dejó llevar. Quería construir una familia. Ya la tenías. Pero quería también estar en la panadería. pero ella no quería estar contigo. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué no terminaste tu relación con Melanie si ya no te interesaba seguir con ella? Confundiste la situación, Jesús, eso fue lo que pasó. Y por eso acabas de destruir una familia que siempre estuvo contigo, sobre todo tus hijos. Confundieron la situación, Marisela, porque es inapropiado incorrecto y la verdad no les quita responsabilidad, al igual que a ti, Lisa. Ojalá que sirvas de contención para tu sobrina, Omar. Gracias por haber compartido toda esta información, porque al final del día pues dimos con la responsabilidad a quienes la tienen y era sumamente necesario, porque Melanie tenía razón y tristemente las tachaban de loca y ahí está la prueba de que de loca, ojo de loca, no se equivoca, sí que le salió cierto. Gracias por haber venido, gracias Ruth, gracias Mario y gracias público. Qué tema, qué historia y cuánto vimos hoy, ¿verdad? Cuando aprendes a reparar tus heridas y esperamos que Melanie en algún momento lo logre, estarás listo para recibir el amor más puro y transparente. Es muy joven, Melanie. El día de mañana, quién sabe, será bendecida con alguien que esté a su altura de compromiso, de amor, de responsabilidad, alguien que sepa valorarla y entonces permitir que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y te lo permite, nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones. Siente su cariño.